¿Ha pensado en incrementar su producción en el proceso de faenado avícola y mejorar la productividad? En TECFRO lo invitamos a tecnificar su faenamiento avícola y para esto le ofrecemos el acompañamiento, la asesoría, el diseño y el montaje en su planta, todo a la medida de sus necesidades. Más de 40 años de experiencia nos permiten ofrecerle todo un universo en equipos y servicios para el procesamiento avícola de manera personalizada e integral. Las múltiples plantas instaladas con éxito en más de 25 países del mundo son testimonio de nuestra experiencia y responsabilidad. Ponemos todo nuestro conocimiento y calidad humana a su servicio, somos parte de su equipo de trabajo. Lo asesoramos en los procesos de faenado del pollo hasta su etapa final. Rediseñamos su planta para que obtenga mejor calidad y rendimiento. Capacitamos a su personal en todas las etapas operativas del faenado. Zona de recibo del ave, en la zona se mantiene un flujo tranquilo y respetuoso de los pollos que son conducidos hacia la zona de sacrificio mediante transportadores y bandas que garantizan la eficacia desde el inicio del proceso del faenado. En esta etapa con TECPRO se garantiza una optimización de la mano de obra con sus sistemas confiables y funcionales y un pollo con menos problemas y defectos. Esto se logra con la ayuda de nuestros equipos como se aprecia con nuestras lavadoras de jaulas y canastas que reducen el consumo de agua y la mano de obra aplicada a este proceso. Zona de sacrificio Esta zona demanda instalaciones adecuadas y equipos funcionales que permitan la calidad en el faenado avícola. Los diseños de TECPRO mantienen los estrictos requisitos higiénicos sanitarios del proceso con la tecnología aplicada en la excelencia de sus diseños. Diferentes opciones de aturdidores, escaldadoras, desplumadoras y demás equipos complementarios en esta fase del proceso garantizan el alto rendimiento y la calidad del producto final. Zona de evisceración La evisceración como proceso clave para entregar una canal limpia es una zona de suma importancia para TECPRO. Bajo rigurosos estudios de tiempos y movimientos, ajustamos nuestros diseños para asegurar la productividad de la mano de obra, la ergonomía y la inocuidad. Mejora los procesos productivos con equipos y sistemas más automáticos que garanticen eficiencia y mejores condiciones de trabajo para los operarios. Zona de enfriamiento TECPRO ofrece una amplia gama de tanques para enfriamiento que proporcionan una adecuada hidratación a los pollos, garantizando los tiempos de permanencia y una temperatura final ajustada a las necesidades y al cumplimiento a los diferentes requerimientos normativos para el pre-enfriamiento y enfriamiento. Nuestra tecnología, conocimiento y experiencia pueden mejorar la eficiencia en su producción y la calidad de su producto. Para mayor información, contáctenos en nuestra línea de atención o por medio de las redes sociales. Gustosamente estaremos a su servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!